Avanza el mandato y a punto de finalizar el año 2017, es hora de hacer balance del trabajo realizado por Udalberri Bilbao en Común en el Ayuntamiento de Bilbao. Hemos presentado más de 50 proposiciones con el único objetivo de mejorar la vida de bilbaínas y bilbaínos. Desafortunadamente, el Gobierno Municipal, formado por el PNV y el PSE, ha hecho imposible que algunas de estas proposiciones salgan adelante. Sin embargo, debemos celebrar que algunas se han puesto en marcha. El Pleno aprobó por unanimidad la puesta en marcha de una aplicación para el móvil para evitar que las mujeres sufran agresiones sexuales. Conscientes de que con estas medidas solamente no se acaba con la lacra de la violencia machista, sino que hay que atacar el sistema patriarcal de raíz, también hemos sacado adelante por unanimidad en Pleno que se deje de utilizar a las mujeres como menos objetos sexuales en los eventos deportivos de la villa. Hemos conseguido que se pongan en marcha campañas informativas sobre la endometriosis una enfermedad muy invisibilizada y todavía tabú en nuestra sociedad que afecta a la salud reproductiva y la salud sexual de las mujeres. Además, hemos conseguido que las personas transsexuales y transgénero puedan elegir en base a su identidad sexual el vestuario o aseo en todos los recintos deportivos municipales. Hemos conseguido un mayor compromiso por parte del Gobierno para que Bilbao sea una ciudad más sostenible medioambientalmente. Así, a partir de ahora, se incluirán cláusulas verdes en todos los contratos que se liciten en el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, seguimos apostando por los huertos urbanos y ecológicos y también se va a acometer una zonificación acústica de Bilbao para conseguir conciliar y equilibrar el locio nocturno con el derecho al descanso de las vecinas y vecinos. Y también hemos conseguido que el patrimonio industrial de la estación de abando se vaya a conservar con una emoción que ha presentado este grupo. Con menos éxito, hemos presentado proposiciones para paliar la pobreza energética, para implantar una tasa turística o para seguir defendiendo los espacios autogestionados.